Fíjense, hoy en el mejor periódico de Venezuela, que es Ciudad Caracas. Con los hechos de violencia que se suscitan casi a diario en el municipio de Chacao, dice el alcalde del municipio de Chacao, Ramón Muchacho, están buscando producir un muerto que incremente la espiral de violencia y eso me preocupa terriblemente, que uno de nuestros vecinos, o cualquier joven manifestante, estudiante o no, o un funcionario militar. Y también dice el alcalde Muchacho, nadie sabe lo que está pasando, no hay claridad en la manifestación, es un bochinche que en 65 días ha afectado a los vecinos. Con todo respeto, le recomiendo al alcalde Muchacho, que si no sabe lo que está pasando, le pregunte a la señora María Machado, que antes de ayer y ayer estaba en los sitios de Guarimba, en el municipio de Chacao. Que le pregunte al señor Antonio Ledesma, y fíjense qué luminosa la idea del presidente Chávez, de haber respetado y hacer buena y viva la letra de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con la creación del gobierno del Distrito Capital. Esos 14.800 millones de bolívares, que el gobierno del Distrito Capital ha invertido para la felicidad del pueblo de Caracas, que el pueblo de Caracas lo vive hoy en sus teatros, en sus plazas, en las 124 comunas, en los 1.170 consejos comunales establecidos, es decir, el pueblo ejerciendo directamente el poder. Esos 14.800 millones de bolívares estarían hoy al servicio de la Guarimba, estarían hoy al servicio de la conspiración, estarían hoy al servicio del maltrato al pueblo, como está siendo maltratada la comunidad de Chacao. Incluso me atrevo a decir, aquí se encuentran con nosotros concejalas y concejales que pertenecen a la tolda opositora, y están aquí, y nadie los agrede, y nadie los maltrata, y nadie se atreve a decir una mala palabra. En las obras de teatro de nuestro reciente, de nuestro festival de teatro de Caracas, muchos directores y dramaturgos, no solamente opositores, sino férrea y radicalmente opositores, que a veces nos insultan por Twitter, se maravillan de que presentan sus obras, y lo único que reciben de la gente es una opinión sobre las obras o aplausos. Gracias.